hoy les vamos a enseñar cómo hacer la ramarac de plastilina necesitaremos plastilina blanca y negra muy bien ahora vamos a coger la plastilina negra y vamos a hacer una forma de serpiente que es la que tiene la ramarac listo ahora esta parte de la cabeza vamos a hacerla más hacia abajo así muy bien ahora con más plastilina negra vamos a hacer unas patas alargadas que queden así como un gustazo luego de esto vamos a hacer cuatro dedos que son como triángulos algo así ahora vamos a hacer aquí una línea para separar la mirada perfecto y se pone estos tijetes ahora vamos a coger plastilina negra y se la vamos a hacer aquí en la parte de la boca algo pareció así y ahora con pedacitos de tijetes volvamos a ponerlos como garras bueno así quedan las garras ahora vamos a hacerle piquitos aquí en la parte de los hombros bueno y así queda nuestro ramarac el scope crawler más grande de la isla calavera bueno y así coincida que ya كان todo la unidad y así quedan las puertas y así quedan las Donis Mo csора y muchas gracias por ver el vídeo y système directamente con cada uno con más pantalla y así quedan los lobos pues ya quedan los statiles dos o tres o tres o tres o tres y dennis kinviso Y eso empezó, ya terminan los citabás lo tenis acuerdos que teρεan los쉽ar los titan los Посuén los 3P